Por tercer año consecutivo, el alcalde de la Tierra de Gigantes, José Carlos Zaponte Dalmao, recibió a cientos de familias puertorriqueñas que participaron del Día del Niño en Carolina. Renovando su compromiso con la prevención del asma, este año, el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina ofreció también un enfoque especial a la prevención de esta condición, razón por la cual la ciudad carolinense unió esfuerzos al San Jorge Children's Hospital. Y para nosotros es un inmenso placer estar esta tarde aquí y colaborar con una institución que ha hecho mucho por nuestros niños, por una institución hospitalaria que le ha brindado muchos servicios de salud por muchos años a nuestros pequeños. Para Mabel, para mí, para todo nuestro equipo de trabajo, para Felipe y para Julia, y para el Museo del Niño de Carolina, es un inmenso placer entregarles un donativo. Asimismo, se celebró la segunda feria del libro infantil, fomentando el valor de la lectura en nuestros niños mediante la exhibición de libros que ofrecieron diversas casas editoriales y la lectura de cuentos. El Día del Niño tuvo lugar, como de costumbre, en el Museo del Niño de Carolina, con clínicas de salud que incluyeron pruebas de función pulmonar, presión arterial, salud oral, terapia del habla, masaje profesional y nutrición infantil, entre otras. Además, se presentó el Grupo Musical Estéreo 4, la obra Teatral La Cenicienta y el reconocido entrenador Carlos Piña, entre otros. Aníbal Ribot, Viva Carolina TV.